Este garage solo esta tapeado y bloqueado, lo vamos a finishar, primear y pintar el piso del garage tambien lo vamos a pintar, aca atras hay otro proyecto Este concreto esta bien feo, bien piedrudo todo malo, bien hecho lata se ve lo vamos a echar una capa de concreto, lo vamos a dejar bien finishadito, lisito y lo vamos a pintar tambien, echarle su pintura epoxi para que quede bien nice, estamos comprando material con el niño cuacito, te vas a matar hijo de la rata, para allá es, lado izquierdo my friend alla esta la ven ve, asi compramos material nosotros, somos chingonazos no andamos ahi aburridos ya quedo terminado el garage, bien finishado, parezcaron bien lisitas, el cielo esta pintado de blanco tambien, tambien pintamos aca, esto con pintura epoxi, aca se ve la diferencia de la pintura, piso diferente, vamos a agarrar caminito para la casa ya, atrás tambien hicimos otro proyecto ya, tambien esta terminado, aqui ya, esta secando todavia, ya quedo, esto estaba bien rustico, ya quedo, mas o menos ahi